señora que vende le compro todo se lo compro todo pero con una condición que vayamos a comer a barra vieja por el día de las madres si insegura tenga 1500 son este en los todos ya no venda vámonos vámonos se llama amigos estas son las personas que meditan hola cuánto vale le compró todo el chilote y la llevo a comer a barra vieja con esa condición estaba la talla lo que usted quiera vamos vamos a uno pues ya no vende nada con todos ella y ella se ponen aquí a vender chiles de están vendiendo ya les que no venda pero siguen vendiendo vamos a pagar como sea el dinero que estamos haciendo ustedes que nos ayuden porque pues nos ganamos el pan para darle de comer a nuestros hijos así es muchas gracias y yo me los bendiga y bendiciones para ustedes a tres hijos aquí adelante de chiquitos hasta ahorita gracias a dios en un trabajo vendiendo chilate y agua aquí vendiendo chilate y agua todos los días hace 17 años hace 17 años tengo 17 años aquí vendiendo y a muchos la conocen aquí en acapulco no yo soy conocida a lo mejor porque soy mala gente o porque yo la veo buena gente y vende aquí su triciclo en este es el centro de todos los días es el centro de todos los días mamito pero hoy no hoy vamos a festejar hoy vamos a festejar hasta chiquindale hasta chiquindale hasta chiquindale hasta chiquindale hasta chiquindale nada más que no que diga ay no me baile la va a bailar y que baile ahora ah acabó ya aguardamos ya no vamos a comer a disfrutar amigos pues ya nos vamos aquí está el carro el compa benjamín lo puto ahí está ahí está un pochito suba 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 con todo y todo vamos a disfrutar el día de las madres fuga estamos llegando aquí al restaurante ya días tia juana como se la está pasando bien tranquila tranquila ahí está y usted me habla como va todo bien todo bien ahí está ahí está es que aquí nuestra amiga como se llama como se llama Juana 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 y Alejandra 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 ella Alejandra casi no escucha bien verdad tiene problemas auditivos como cuanto escucharon un 20% yo me llamo Alejandra ahí está para que sepan íbamos llegando a este restaurante aquí vamos a venir a Sabesú aquí en San Francisco qué pasa sobre eso hemos llegado tías aquí va a ser vámonos vámonos a pensar aquí estamos en Sabesú este bien chido alberca, restaurante y todo ahorita vamos a ver vámonos tías aquí va a ser el día de las madres para ustedes ya está todo reservado para allá aquí el compa Benja que nos trajo en su carro también gracias ahí estamos con él esperen el video de su negocio también ya va a salir este sábado fin de semana ya saben las micheladas aprovechen y vayan porque nos está este nos está ayudando también a hacer esto ahí está iniciamos con algo que esto es la pura entregita y traje a mi abuela también como de penasco aquí están pero no estaba metiendo chilato y lo andan comiendo ahí está papá oiga la entrada la entrada abuela oye Sonia está bien felicidades a todas las mamás ahí está que ella los bendiga a todas las mamás gracias gracias ve la tía como anda mami soltera 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 ahora si llega un plato fuerte lo que vamos a comer miren se imaginaba estar aquí y que tal todo está pasando bien 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 gracias bien felices de los madres ahí está ahí está ahí está estamos comiendo aguanta todo bien todo bien todo y nos no 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 todo bien no no vámonos no 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 Delejito, delejito. Hola, señora. Hola, hola, hola. Señora. Agarre, señora. Hola. ¿Por qué corre usted? ¿Qué? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Ay, señora. Hasta la navegaba, la navegaba en la rueda. ¡Toma, abuela! ¡El aplauso para Leo! ¡Vamos, caballero! ¡Ay, hace cuña calor! ¡Buena, buena, buena! Puede que le bailen a ella, a ella. A usted, abuela, que le bailen. ¡Ay, que yo le voy a dar el chavo! ¡Ale, abuela! Ahí está, ahí está. ¡Buena, dentro a nosotros! ¡Diga, que le baila a ese hombre! ¡Diga! ¿Qué vio? ¿Qué vio? Me gustó los cardíacos. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¡Qué vio! ¡Qué vio! ¡Qué bueno! ¡Qué vio! ¡Qué jove! Se salieron de la sabana. ¿Qué? ¿Se salieron de la sabana en las noches? ¡No, vio chilingui! ¿El chilingui? ¿El qué? ¿El chilingui? ¡Aquí es que se ve buena, que le demora la ropa para ustedes, familia! ¡Que muy buena broma! ¡Y dísela para tú como es un chiquilín! ¡La ropa de la toalla! ¡La ropa de mandil! ¡Viene! ¡Que eso ya no es normal! ¡Es el burro! ¡Es el burro! ¡Aplausos! 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 Amigos, así terminamos este 10 de mayo, salió muy bien y aquí están nuestras amigas que les van a decir ¿Qué les pareció si tenían pensado esto o no? A ver... ¿Ustedes qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¡Que todo muy bien! ¡Se los agradecemos de corazón! ¡Muchas gracias! ¡Estoy muy contenta! ¡Me pareció muy bien! ¡Estuve muy contenta! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Y aparte le bailaron! ¡Le bailaron! ¡Bailando! ¡Jajaja! ¿Ustedes se dieron? ¡Yo me divertí! ¡De corazón! ¡Muchas gracias! ¡Se los agradezco! ¡Que ahora sí que fue un día muy agradable y muy bonito! ¡Y no lo tenía esperado! ¡Que no me esperaba! ¡De verdad! ¡Se los agradezco! ¡Iba a estar trabajando todo el día! ¡Iba a estar trabajando todo el día! ¡Y gracias a ustedes pues! ¡Me divertí un rato! ¡Sí! ¡Pues para que sepan! ¡Se los agradezco! ¡No! ¡Gracias a usted! ¡Vamos a seguir visitándole para que le consuman tan nuevas personas! ¡Ahí nos esperamos! ¡Ahí en la sabana cuando guste! ¡A su chilate y el agua! ¡Ahí está! ¡Es la primera vez! ¡Dice! ¡Que se la pasa muy bien! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Genial ustedes! ¡En lo que podamos apoyar! ¡Vamos a continuar! ¡Estoy muy contenta! ¡Muy feliz! ¡Porque no hubiera pasado ese momento tan bonito como hoy! ¡No! ¡Pues cómo no! ¡Pues cómo no! ¡Me divertí! ¡Me divertí! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Comparte, decido, den like! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Y gracias al compa Vintan también! ¡Que nos está apoyando aquí! ¡Un punto de transporte! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Miren amigos! Para que sepan pues aquí a la señora le dijimos que le íbamos a comprar todo pero no nos lo vamos a llevar se lo vamos a regresar que se lo queden para que lo vendan al otro día o cuando quieran pero ahorita pues se trata de especial el Día de las Madres y pues le dijimos que le compramos todo pero con la condición de que se vayan con nosotros a especial el Día de las Madres ¡Yo no, Benji! ¡Así es! ¡Vámonos! ¡Vamos a esperar también! ¿A Doña Alejandra se llama? ¡Sí! Me comenta que Doña Alejandra también no escucha muy bien Doña Alejandra, ¿verdad? ¡Ajá! Tiene problemas auditivos, pero pues... Ya aceptó, fue a guardar sus cosas por allá, ahorita regresa ahorita ya nuestra amiga aquí, Juana ¡La güera, Juana! ¡Doña Güera! ¡Doña Güera! ¡Va a guardar sus cosas para irnos también! ¡Buena Güera! ¡Doña Güera! ¡Doña Güera! ¡Doña Güera! Ahí está, para que vengan a comprar también aquí en la sabana el chilate está rico aquí en la calle vende ya sobre los carros para allá todo esto ¡No! ¡No! ¡No!